Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio especial para ti y tus artistas favoritos. Hoy platicaremos de una de las artistas juveniles más importantes de nuestro país. Es considerada hoy por hoy una de las grandes divas de México. Arrancó su carrera a finales de los 90. Su primera aparición fue en 1999 en televisión como invitada especial en Plaza Sésamo. Además, su primer material discográfico llevó por nombre Mi Globo Azul. ¿De quién se trata? Ni más ni menos que Dana Paola. Hoy descubriremos cómo llegó a ser la artista que hoy es en nuestro país. Descubramos juntos datos interesantes de Dana Paola. Es considerada una de las figuras representativas de las telenovelas infantiles. Participando en María Belén, Pablo y Andrea, Ami, la niña de la mochila azul, Rayito de Luz, Atrévete a soñar, entre otras. Con Atrévete a soñar, Dana alcanzó fama internacional. Su personaje, Patito Feo, la catapultó en toda Latinoamérica. Ganó innumerables premios y su canción, Mundo de Caramelo, fue tan popular que hasta hoy es considerada una de las canciones más emblemáticas en su carrera. Tana también ha tenido una carrera sobresaliente en el teatro. Protagonizó Wicked, Memorias de una Bruja Mala y Hoy no me puedo levantar, siendo considerada actriz revelación en el musical. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tengo problemas. Dana Paola también ha participado en proyectos de Disney, le dio la voz a Rapunzel en Enredados. Y además tiene una canción especial al lado de Alex Sintek con Tú eres mi amigo fiel de Toy Story. Tú eres mi amigo fiel de Toy Story. Yo soy tu amigo fiel. Y una puta mentirosa. Después de alejarse un poco del ojo público y con planes de estudiar algo completamente diferente al mundo artístico, Dana retomó su vida en el espectáculo con el personaje clave para su éxito internacional, Lucrecia en Élite. El mundo, tus viajes, tu casa, tu amistad. Sin duda, Dana Paola está gozando uno de los mejores momentos en su carrera artística. Ha participado en televisión, en series, en telenovelas, en la música y además protagonizado una gran cantidad de memes y stickers como el famoso Me Vale de la novia de Ludoviquito. Actualmente se encuentra de gira con Mala Fama Tour y con su canción Sodio ya es considerada un gay icon de nuestro país. No dudamos que la carrera de Dana Paola va a continuar en ascenso. Soy Débora Montesinos. Para más datos de tus artistas favoritos, continúa pendiente de nuestras redes sociales y nuestro portal oficial loscuarentapuebla.com. Hasta la próxima.